Bueno, muy buenos días a todos. Hoy la verdad es que es un día muy emotivo para todas las personas que nos encontramos aquí, no solo de esta sala, sino de toda la ciudad, ya que os constituís en un ejemplo, un ejemplo de aquello a lo que todos, los que tenemos un poquito menos de edad, pues queremos aspirar a una vida compartida, a una vida en la cual habréis pasado por muchas cosas, por muchas cosas, algunas buenas, otras malas, pero que habéis sabido, habéis sabido cuándo tener que ceder, cuándo tener que dar, y buena prueba de ello es que habéis superado esa jugada de hoy, ¿no? Más de 50 años juntos. Por tanto, por tanto os elegís, os habéis elegido por muchísimas cosas, pero también por estar en un referente para todos vosotros. Así que, en nombre de toda la ciudad, gracias por ser, por ser como sois, gracias por haber trabajado tantas y tanto toda la vida, por haber tenido que tirar del cargo por nuestra generación, no solo una vez, sino dos, y por tanto, si hoy estamos aquí, los demás, les voy a dejar a vosotros aquí, que os pido el primer aplauso para todos. No creáis que la celebración de este evento significa que pensamos que ya todo ha acabado respecto a esta pesadilla que hemos vivido, pero si queríamos recuperar cuanto antes, sin dar de lado nuestras medidas de seguridad, y por tanto, os pido que a todos, que seguro que lo vais a hacer, seamos responsables tanto en este evento, como después, pues, pasando un rato agradable con vuestras familias, os recuerdo cada vez que nos movamos, intentamos, cuando estemos en otro lado, ponernos las mascarillas y que nos agrupemos un poco a nivel núcleo familiar, ya que lo hemos preparado de tal manera que hemos intentado que estemos separados, ¿vale? Y, por supuesto, vamos a intentar hacerlo de la manera más diligente. ¿Se os parece? Pillares, y para vuestros amigos, personas que os conocen, y que os quieren, y que han deseado estar presentes en un momento tan importante para vosotros, el día en el que conmemoráis los 50 años casados. Después de unos meses, porque hoy diría casi unos años, tan difíciles como los que hemos pasado, es para mí una gran alegría celebrar este acto tan entrañable. Hoy es un día de felicidad, de celebración, con responsabilidad, ¿eh? Pero, pero, hoy es nada más que la continuación de una larga vida juntos de amistad, de respeto y de amor. El matrimonio, para la ley, es simplemente un acuerdo entre dos personas del que se derivan derechos y obligaciones. Afortunadamente, para las personas es mucho más, como os decía, para las personas es mucho más. ¿Y quién mejor que vosotros para dar fe en ello? El matrimonio es, sobre todo, y fundamentalmente, amor, respeto y comprensión. El amor es un sentimiento que ha necesitado esfuerzo, un sentimiento al que habéis tenido que mimar y cuidar día a día. Y por ello, mantenerlo vivo, reforzarlo, aumentarlo, por encima incluso de todas las adversidades, es el principal compromiso que estáis retomando hoy aquí. Hoy comenzáis a escribir un nuevo capítulo de vuestra historia, en un libro que contiene ya muchas páginas, aunque no las suficientes. Hoy, como os decía, sabéis que a veces la escribiréis, esa historia, con renglones firmes de felicidad, otras veces con renglones torcidos, porque la vida no siempre es fácil, pero lo más importante es que se trata de una historia única e irrepetible. Es vuestra historia, es vuestra vida y os pertenece. Vamos a proceder, antes de empezar con la ceremonia estrictamente civil, queremos regalaros un poema y para ello llamo a mi compañera para esterificar este momento de sentimiento a Ana Verónica, nuestra concejal de manera para la cual, os pido un aplauso. Gracias. El poema es de Mario Benedetti, táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un poete indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día, cualquiera, no sé cómo, ni con qué pretexto, por fin me necesites. Ahora nos ponemos un poco más formales, ya que voy a proceder a leer los artículos de nuestro compendio jurídico, de nuestro entrenamiento jurídico que regulan los matrimonios en cuanto a derechos y a obligaciones. El primero de ellos es el artículo 32.1 de la Constitución Española, que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Y los siguientes son tres artículos del Código Civil correlativos. El primero de ellos es el artículo 66, que dice que los cónyuges son iguales en derechos y en deberes. Por su parte, el artículo 67 dice que los cónyuges deben respetarse, ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Y por último, el artículo 68, que dice que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Pues bien, una vez leídos los artículos, lo que quedará reflejado en las actas, vamos a proceder ya individualmente a llamar a cada una de las parejas, a las cuales se acercarán al centro de la mesa y una vez que les pregunte, pues, lógicamente, llegará ese momento especial en que le darán un abrazo, un beso a lo que ellos quieran y, posteriormente, rubricarán las actas y con ello quedará constancia de que han renovado sus votos para otros 50 años al menos. Bien, vamos a empezar llamando a la primera pareja, que son Olvido García Ávila y Xerapi Galán Sánchez. Gracias. Buenos días. Bueno, buena. ¿Se me parece? Olvido, empiezo con usted. Olvido, ¿quieres mantener tu compromiso con Serafín? Bien. Serafín, ¿quieres mantener tu compromiso con Olvido? Sí, Dios. Muy bien, en estos momentos yo vuelvo a declararos marido y mujer. Muchas gracias. 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 Bien, llamamos a Agustín Bustos y a Teresa Trigo. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, pues empezamos con Agustín. Agustín, ¿quieres mantener tu compromiso con Teresa? Sí, quiero. Muy bien. Sí, quiero. Teresa, una vez leído y escuchado los artículos, yo le pregunto si quiere mantener su compromiso con Agustín. Lo voy a pensar. Sí, quiero. Muy bien. Gracias. 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 Agustín, si pasa usted para el arte. Es el momento de si quiere darse un abrazo o que usted quiera. Nosotros le vamos a aplaudir de muchas ganas. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Bien, continuamos. Es el turno de María Teresa Mendiola, perdón. María Teresa Mendiola. No, me he expresado, perdón. Faustina Valenzuela y Narciso La Huerta. Gracias. ¡Aplausos! 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 Pues nada, empezamos contigo, Faustina. Una vez leídos los artículos y escuchados, de lo cual lanzé las actas, yo le pregunto, Faustina quiere mantener su compromiso con Narciso. Sí quiero. Bien, Narciso, su turno, quiere mantener su compromiso con Faustina. Sin dudarlo. ¡Aplausos! Gracias. 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 Pues José Leonardo, primero con usted, una vez leídos los artículos, escuchados los artículos, que le darán fe las actas, yo le pregunto, José Leonardo, ¿quiere usted mantener su compromiso con María Teresa? Sí, quiero. María Teresa, su turno, ¿quiere usted mantener su compromiso con José Leonardo? Sí, quiero. Gracias. Seguimos, es el turno de María Teresa Lara y de Jesús Alcalde. Buenos días, buenos días. Bien, una vez leídos los artículos y escuchados por ustedes, en primer lugar le pregunto a usted, María Teresa, ¿quiere mantener su compromiso con Jesús? Jesús, su turno, ¿quiere usted mantener su compromiso con María Teresa? Gracias. ¿Cómo no me voy a quedar? Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Bien, continuamos. Es el turno de Andrés Ovejero y de Paulina González. bien Andrés una vez escuchados los artículos que quedan empezados las actas yo le pregunto a don Andrés si quiere mantener su compromiso con Paulina si quiero, hasta la puerta Paulina que bonito que la es quiere usted mantener su compromiso con Andrés si quiero bien es el turno ahora de Aurora Gómez y de Juan Moreno bueno buenos días una vez escuchados los artículos de la lectura del Código Civil y de la Constitución yo os pregunto en primer lugar Aurora ¿quieres mantener tu compromiso con Juan? voy Juan, tu hijo ¿quieres mantener tu compromiso con Aurora? ¿quién dice que no? Silvia gracias 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 Gracias. Es el turno de Seberiano García y de Isabel Gigato. Gracias. Y, si no, no. Pero lo que no es el fin y el fin o el cariño, pero el teletocuillo. Ya va subiendo la temperatura. Y por la vara, claro. Vale, es el turno de Enriqueta García y de Manuel Viñámenes. Pues una de los artículos, yo le pregunto a usted en primer lugar, don Manuel, si quiere mantener su compromiso con Enriqueta. Sí, quiero. Bien, Enriqueta, su turno. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Manuel? Sí, quiero. En estos momentos yo le vuelvo a declarar, no hay un señor. Gracias. 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 Pues primer lugar, le repito con usted, de Doña María. ¿Quiere usted mantener el compromiso con José Luis? Sí, quiero. Si quiero, hasta la muerte. José Luis, ¿quiere usted mantener su compromiso con María? Por supuesto. Gracias. 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 Bien, seguimos y ahora es el turno de Gregorio Rodríguez y de Margarita Márquez. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Una vez escuchadas la lectura de los artículos que se han de un lado admitiendo en el segundo en primer lugar a usted, Gregorio, ¿quiere mantener su compromiso con Margarita? Sí. Bien. Margarita es el grupo que usted va a tener su compromiso con Gregorio. Sí, quiero. Los documentos que nos va a declarar Margarita. Gracias. 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 Bien, seguimos y es el turno ahora de Sagrario Valdeodivas y de Alfredo Samoz. Buenos días, Sagrario. Bueno, pues una vez de los artículos escuchados por su parte, yo les pregunto a Sagrario en primer lugar si quiere mantener su compromiso con Alfredo. Alfredo, su turno. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Sagrario? Sí, quiero. En este momento les puedo declarar Margarita. Es el turno de Bonifacia de Blas y de Luis Calasco. Buenos días, Bonifacia, bienvenida. Una vez he escuchado los artículos que hemos leído, yo le pregunto a Bonifacia si quiere mantener su compromiso con Luis. Sí, quiero. Bien. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Bonifacia? Se me aguantan los años más. Yo recuerdo que la única obligación para venir a estas bodas es que tienen que aguantar luego otros 50 años. No rompíamos las zapas. Si no, rompíamos las zapas. Es el turno ahora de Julián y de, perdón, de Pelén García y de Ana María Galindo. Buenos días. Julián, muchas gracias a usted por haber escuchado los artículos de la lectura de las ceremonias civiles. Yo le pregunto a Julián si quiere mantener su compromiso con Ana María. Sí quiero. Respecto a Ana María, su turno. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Julián? Sí quiero. En estos momentos, se vuelve a declarar, marido y mujer. Gracias. 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 Es el turno ahora de Magdalena Rodríguez Márquez y de Francisco Jiménez Bernal. Buenos días, pues, en el lugar de usted, Magdalena, sin haber escuchado los artículos. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Francisco? Sí, quiero. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Magdalena? Sí, quiero. En estos momentos, nos vuelve a declarar, marido. Gracias. 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 Bien, es el turno de Martín. Martín, Gualchikoa, perdón, y de Tita Udeg. Buenos días, Gualchikoa, perdón, y de Tita Udeg. Buenos días, Gualchikoa, perfecto. Una vez escuchado los artículos del ordenamiento político, yo le pregunto si quiere mantener su compromiso con Martín. Sí, quiero. Si el doctor Martín es su turno, quiere usted mantener su compromiso con Martín. Sí, quiero hasta que el buen cuerpo aguante. Gracias. 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 Es el turno ahora para don Luis Atalaya y María Jesús Moreno. Bien, pues empezamos con usted, don Luis, una vez. Dentro de los artículos, yo le pregunto a don Luis si quiere mantener su compromiso con Martín. Sí, quiero. María Jesús, su turno. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Luis? Sí, sí, quiero. Enhorabuena, yo le declaro otra vez. María Luis Moreno. Gracias. Gracias. Cuando pasaba en Ecuador de este acto, ya van quedando menos parejas y por tanto luego pasamos. Antonio Laitán y de Antonia García. Perdón, que me he equivocado yo. Me despisto hablando. Perdón, pues a Antonio Ramos y a Consuelo Marqués. Bueno, pues a Consuelo, en nuestro turno, una vez he escuchado los artículos de la convicción, a la Guardia Civiles yo le pregunto si quiere usted mantener su compromiso con Antonio. Por supuesto, hasta que la muerte no se pare. Su turno, Antonio, ¿quiere usted mantener su compromiso con Consuelo? Gracias, sí. Pues ahora en estos momentos, le vuelvo a declarar mi marido. Gracias. Gracias. Por favor, por favor. Gracias. Ahora sí, por favor, a José Antonio y a Antonia. Gracias. Gracias. A usted, una vez he escuchado los artículos, yo le pregunto si quiere usted mantener su compromiso con Antonio. Sí, por siempre y para siempre. ¿Antonia, quiere usted mantener su compromiso con José Antonio? Sí, en lo bueno y en lo malo para siempre. En estos momentos, le vuelvo a declarar Marín. Gracias. 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 El turno de Felipe Aneri, niño y de Elías Rojo. Bien, pues buenos días. Felipa, en primer lugar, su turno. Una vez he escuchado los artículos, yo le pregunto si quiere mantener su compromiso con Elías. Sí, quiere. Bien, en día, su turno. ¿Quiere usted mantener su compromiso con Felipe Aneri? Sí, quiere. Bien, pues en estos momentos, yo le vuelvo a declarar Marín. Gracias. 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 Bien, es el turno ahora de José del Moral y de María Pilar Velarco. Bueno, pues en el primer lugar le preguntamos a usted si una vez escuchados los artículos que obligaban atención en las ceremonias civiles y libremente, ¿quiere usted mantener su compromiso con María Pilar? Sí, quiero. Bueno, muy bien. Muy bien, María Pilar, ¿quiere usted mantener su compromiso con José? Sí, quiero. En estos momentos, yo le vuelvo a declarar Marín. Gracias. Gracias. Bien, es el turno ahora de Encarnación Mariscal y Departamento. Miguel Pilar Velarco. Gracias. 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 Rafael Castro. Gracias. 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 Queridos amigos, vamos entrando en la fase final, esta primera parte del evento, del evento de las bodas de Juan de Ardolf para este año 2022. es el turno de Flora Zafra y de Camilo Castro. Pues doña Flora, buenos días. Es usted la primera una vez escuchado sus artículos. Yo le pregunto si quiere usted mantener su compromiso con Camilo. Sí, quiero. Respecto a Camilo, ¿quiere usted mantener su compromiso con Flora? Sí, quiero. En este momento yo le vuelvo a declarar a Mari Rodríguez. Aplausos La siguiente joven pareja es Miguel Avilés y Vidalita Pozo. Aplausos Miguel, en primer lugar a usted, una vez escuchados los artículos ambos, yo le pregunto a Miguel si quiere mantener su compromiso con Vidalita. Sí, quiero. Perfecto, Vidalita, ¿quiere usted mantener su compromiso con Miguel? Pues en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, si le quiero. Enhorabuena. Vidalita, yo le quiero dar a Mari Rodríguez. Aplausos Es el turno ahora. Aplausos De Antonia Pastor y de Crescencio Sánchez. Aplausos Bien, pues Antonia, en primer lugar a usted, una vez escuchados los artículos de obligada mención en las ceremonias civiles, yo le pregunto si quiere usted mantener su compromiso con Cristiano. Sí, quiero. Aplausos 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 Entramos en las últimas cuatro parejas. En primer lugar a Marcelino Díaz Mayor Lomo y a Concepción Martínez, que le llamamos Cristiano. Aplausos Y en primer lugar a usted, Marcelino, una vez escuchados los artículos de obligada mención en las ceremonias civiles, yo le pregunto, Marcelino, si quiere usted mantener su compromiso con Cristiano. Aplausos 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 Gracias. Bien, y hemos llegado ya a la última pareja, que son Emiliana Arroyo y Crescencio Chico. Ha sido un azar, pero le toca a usted el beso del tornillo, ¿eh?, cuando acaba. Bien, pues en primer lugar a usted, Emiliana, a vez escuchado los artículos en los que daránse las actas, yo le pregunto, ¿quiere usted reafirmar y mantener su compromiso con Crescencio? Sí, no tiene ningún inconveniente, si quiere. Crescencio, ¿quiere usted mantener su compromiso con Emiliana? Sí, quiere. En estos momentos volvemos a reafirmarles como marido y mujer. Gracias. 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 Bueno, quiero reiterarles el sincero agradecimiento, espero que no se les haya hecho muy largo, desde luego a las personas que están aquí arriba, seguro que no hay que lo, entre todos, pues yo creo que lo recordaremos con mucho cariño, que es un poco como desde las personas y profesionales de la Concejalía de Mayores, pues se preparan con todo el cariño y con todo al amor, sinceramente, de verdad, este pequeño homenaje al amor y a quien lo representa mejor que nadie en este mundo que son todos ustedes. Gracias, ahora vamos a proceder a hacer una pequeña foto, les vamos a ayudar a colocarse y los familiares y amigos si quieren ir ya pasando, no, no pueden pasar todavía, perdón, un minutito y ahora ya pasamos todos, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.